con el Ministerio de Defensa que en coordinación con el Servicio Regional de Salud del Noreste continuó este martes en San Francisco de Macorís el operativo de pruebas de test rápidas del COVID-19. La jornada se desarrolla en dos laboratorios móviles instalados en el Centro de Atención Primaria del sector Vista al Valle y del sector San Martín de Porres. La directora regional de salud, Miguelina Vargas, explicó que dichos sectores representan el mayor foco de contaminación en este municipio cabecera de la provincia de Duarte. Nosotros vamos con mucha alegría, las pruebas se están haciendo rápidas en la comunidad de Vista al Valle donde el equipo de médicos y salud pública de la ley entraron a nuestra comunidad y en el día de hoy continuamos con las pruebas rápidas. Esto viene siendo como un aporte para la ciudad de San Francisco de Macorís a través del Ministerio de Defensa por orden del presidente de que se hagan esos laboratorios móviles que van a estar trabajando donde quiera que tengamos aumentado la cantidad de casos de mortalidad y de morbilidad en pacientes COVID. Las otras dos unidades, va a estar una en la guardia arriba y la otra va a estar en el sector, en el Mara Mirabal que abarcaría todo lo que, la parte alta de Mara Mirabal y el sector Ruyón. El operativo inició este lunes con el desplazamiento de las unidades y se estarían realizando un total de 2.000 pruebas rápidas.